Se cortó, pero bueno, el edificio Gelato, Pax Tower, Gelato Hotel, ahí tenemos la avenida Leandro Regalén, y aquí nace, del otro lado ahí se abre el alertador, edificios empresarios, IBM, por ejemplo, Gelato. Buenos Aires, Voltec y Convention Center. Acá se hacen muchas convenciones, yo estuve una vez en otra torre paralela a esta, atrás de la revista Mañana Profesional. Fíjese si era tiempo que en esa reunión había concluido Bernardo Neustadt, así que imagínese el tiempo que es. Y ahora tomaremos por la avenida Key, que ya he dicho, acá tenemos Retiro. Esas son las vías del tren de Canva. Bueno, a todos, muchas gracias por ver mis videos, les invito a suscribirse y activar la campanita, es completamente gratis, pero también es gratis comentar y darle un super like a los videos. Muchas, muchas gracias por seguirme en mi canal y por ver estos videos. Bye bye. 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 Bye bye.